Me encanta que me siga de vida, no se parece a tu vida, para que le voy a hacerlo solo así. Me siento muy bien por donde voy, no te pa' este clube, no estoy culo, te estoy. Quiero pues que me rechacen por lo que yo soy, que todos me acepten por lo que yo no soy. Yo no voy a hacer lo que todos hacen, se reticaren con que me rechacen, conmigo mis amigos se complacen. Que los chingados no me arancen, sepan que donde yo viví hay grupo, que no se va a ocurrir y es fruto. Nos amo, pero el grupo mío me presiona, esa es la presión del grupo.